Si me ven, si me ven, por camino de Belén Cuchi, cuchi, cucuchi, cuchi, cuchi, cantando un camino Vamos aquí atrás Mucho, 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 mucho La otra canción Banca Paloma Sigue, sigue Belén, Belén ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Blén, 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 espiritual Se dice, debajoICA No, no, no No, no, no ¡Gracias!